Si tengo también otro tipo de canciones, por ejemplo a veces también hay que darle pues algunas nalgadillas a ciertos raperos que solamente hablan puras tonterías De hecho tengo una canción que se llama El Novato y pues habla de un apoyo a la nueva escuela, a los raperos que están empezando Y pues tratando de darles un mensaje para que hagan pues un rap con responsabilidad Porque bueno yo también en mi caso ahorita ya voy a ser papá y me gustaría que pues cuando mi hijo ya tenga pues una cierta edad Para escuchar mis canciones y entenderlas, quiero que esté orgulloso de mi y que sepa que lo hice responsablemente Que no me puse a hablar pues no sé para denigrar a la mujer o para decir que yo soy acá muy malo y que tengo mis bandas y todo eso Entonces se me hace un poco estúpido y un poco egoísta A mi me gusta más hablar y tratar de hacer mi rap para todas las personas Pero también te digo de momento si ahí les damos un poquito sus nalgadillas De momento tiramos ahí un poquillo al reggaetón o algo así pero siempre lo tratamos de tirar consciente hermano Preparé en apunta en falla publicidad política para ganarse la medalla que vayas a votar Es tu deber de ciudadano por el que te chingue menos aunque se joda el hernano Dicen por ahí que las penas compras son buenas yo digo con el pan hay pan pal pobre solo penas Por negocio difamas la planta estoy convencido no quiero decir cual pero su apodo es tu apellido Se están haciendo ricos con esa cochina guerra y todavía quieren que votemos por esa Pero si eres borrego y la lana es lo que te importa pon una funeraria y vota por la Vázquez Miento diabolengo raro el güey no tiene abuela quiere ser presidente y no aprendió nada en la escuela Se pasan de la media cuando ocultan su retraso pues su gallo no aprueba un examen de panzazo Sé que detrás de todo hay un pelón que los maneja no me digan que no si le estoy viendo las orejas Quieren que no haya varo para el 2018 pues ándele señoras a votar por su bizcocho En lo personal no voto por un presidente voto porque en mi país ya no se mate tanta gente Que en botes de basura ya no voten la comida voto por usar condón para que no abunde el sida Que los maestros para educar a los chiquillos tengan título en una foto junto al best de gordillo Que los niños héroes no son seis son más de un millón dejen de estar enseñando personajes de ficción Recuerda que la solución está en las elecciones el cambio está en nosotros y en nuestros corazones Formando una familia con más de cien millones de guerreros mexicanos con las mismas ilusiones Mismas que se logran cuando todos se saludan cuando dudas del gobierno no para dar ayuda Así que voto porque es esta generación la que entienda que en cada uno está la real revolución